¡Pura cara de payaso, la que trae usted! ¡Mira los granones que pegan a los muchachos! ¡Este es mi maquillaje que me he hecho! ¡La Flor! ¡Ah, la Flor! ¡Ella! ¡Ey, Flor! ¡Ah, ya! ¿Quién es lo que es? ¡Este! ¡Este es mi jugueta favorito! ¡Estamos allá con los juguetes! ¡Pío, Pío! ¡Alecchi! ¡Alecchi, aaa! ¡Oiga ese pillín! ¿Quién es usted? ¡Ella es Alexi! ¡Usted! ¡Dígale que le da mi nombre! ¿Qué es el nombre que le pongo? ¡Salito! ¡Carlito! ¡Vaya, ponte el cabrón! ¡La Carlito! ¡Alecchi, aaa! ¿Cómo quiere que le ponga? ¡Alecchi, aaa! ¡Guacalito! ¡Guacalito! ¡No, hombre! ¡No le llamo a Alexi! ¡Alecchi, aaa! ¡Alecchi, aaa! ¿Usted cómo se llama? ¡Ella! ¡Ella! ¡Racasson! ¡Racasson! ¡Ah! ¿Cómo quiere que le ponga aquí a... a... a mi juguete favorito? ¡Alec! 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 ¿Le gustaría pasar a bailar aquí conmigo? ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡Quién quiere bailar con los payas! ¡Venga, usted! ¡Quiere bailar! ¡No! ¡Vengase para acá! ¡Vengase para acá! Con quien estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tengas que reír Esa cosa ríe, me deja de fallar Entonces yo seré un superman ¡Rico tumbado! ¡Dame, dame, dame, por favor, venga, escucha la música! ¡Baila, baila! Chino y Nacho, esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, te reconoce a mí cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión No me hace yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes Lo que es que no quieres bailar Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo que ser en el pelo Mi niña bonita, un día felicero Me queda pequeña ¿Cómo estás sintiendo ya los payasos? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué estás divertiendo? ¿Cómo te sientes felices? ¿Cómo te sientes felices? ¿Qué? ¿Y Alexis? ¿Cómo se siente Alexis estar disfrutando de los payasos? Bien, bien, bien ¿Cómo se siente estar aquí disfrutando del show de los payasos? ¿Feliz? ¿Cómo se llama? ¿Alice? 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 Aquí tenemos dos chiquitillas bonitas ¿Ustedes dos hermanitas? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? ¿El lugar? ¿Leti? ¿Y usted cómo se llama? El canto de la cigota ¿Vamos a llamar? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Usted cómo se llama? Baby ¿Usted? ¿Camila se llama usted? Sí ¿Camilita? ¿Cómo están disfrutando de los payasos? ¿Cómo están disfrutando de los payasos? ¿Están contentos? ¿Están felices? No ¿No le gustan los payasos? Bien ¿Bien le gustan los payasos? ¿Se sienten feliz? ¿Se sienten feliz? ¿Están disfrutando de los payasos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Alexander? ¿Y usted? ¿Cómo? Estefanía Bueno, pues aquí tenemos a un amiguito Que bastante lo van a reconocer Porque él anda en un canal Salvador Estorado ¿Está divertido aquí con el niño? ¿Y cómo le parece el cheo de los payasos? Está bien ¿Está alegre? ¿Y el cheo de cómo es el cheo de estar aquí ¿Está divertido con los payasos? ¿Cómo se llama? Daniel ¿Cómo? Daniel ¿Cómo se llama usted? ¿Víctor Daniel ¿Víctor Daniel? ¿Y la Imar cómo es el que está aquí Invirtiéndose con los payasos? Bien 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 alegre ¿Cómo le parece estar aquí con los payasos? Bien está bonito se está gustando todo bueno pues bueno pues aquí tenemos los demás aquí tenemos los demás tenemos los demás niños porque están aquí divirtiéndose en este hermoso evento que tenemos aquí para todos los niños gracias allí no, me equivoqué allí gracias al gran amigo del solterito gracias, gracias por todo lo que ha hecho posible este día pues tener alegre todo lo que es a los muchachitos aquí de nuestro querido El Salvador y pues aquí tenemos los más divertidos hola, ¿cómo se sienten aquí viendo los payasos? ¿cómo está? ¿contento? ¿feliz? ¿cómo se llama? ¿cómo? Nery bueno, ahí tenemos a Nery y tenemos también a las otras muchachitas ¿cómo se llama usted? ¿quién quiere participar? Chata Chela ay, que me dijo es Chata ¿y usted cómo se llama? ¿cómo se llama usted? ¿no se acuerda el nombre? ¿Anda se llama usted? bueno, pues ahí tenemos a Anita ¿y aquí? ¿cómo se llama usted? Cecilia bueno, pues tenemos a Cecilia ¿y usted cómo se llama? Jocelyn bueno, pues tenemos a Jocelyn ¿y usted cómo se llama? a ver que está bien en su riente yo quiero bailar con alguien mucho gusto ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? a ver, como me llamo ¿quiere bailar conmigo? es nula, vámonos ¿y qué es la pregunta usted, niño?